Le quiero saludar a la diputada Cecilia Arcando, que gentilmente nos atiende en esta mañana, porque en la jornada de ayer nos enteramos justamente de su positivo de coronavirus y bueno, la primera pregunta lógicamente tiene que saber o es saber cómo está o cómo está su estado de salud en estos momentos. ¿Cómo le va, Arcando? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la pregunta está hecha. A ver cómo se encuentra por estos momentos después de haberse enterado de su positivo de coronavirus. Bueno, estamos avanzando con la evolución del cuadro, que la verdad que en los primeros días es bastante complejo y bastante doloroso, pero bueno, a medida que pasan los días, los síntomas van cediendo y si Dios quiere empieza a aliviarse un poco el cuerpo, pero la verdad que los primeros días, por lo menos en mi caso, no así en el de mi marido, que lo pasó mucho más leve, pero en mi caso realmente fue bastante fuerte. Uno puede hablar de cierto proceso en la enfermedad. Usted comenzó a sentir síntomas y a partir de allí decidió, hizo parse, se hizo el test. ¿Cómo fue eso? En el día viernes, ante unos síntomas que yo identifiqué claramente como compatibles con COVID, como dolor de cabeza, unos chuchos de frío que llevaron a que me midiera la temperatura y detecté una pequeña febrícula. Mi marido, al estar en la misma condición, decidimos autoislarnos y avisar a todas las personas que tuvieron contacto con nosotros que nos aislábamos en forma preventiva y que teníamos síntomas compatibles con COVID, con lo cual tomaran todos los recaudos necesarios para aislarse y no seguir esparciendo el virus en caso de que nosotros diéramos positivo. En el día sábado se produce la pérdida de mi olfato y ahí decidimos hisoparnos. Bueno, en ese momento nos hisopamos y el lunes, perdón, el día martes, nos dieron los resultados del hisopado arrojando un resultado positivo para COVID-19. Yo la escucho hablar y prácticamente entiendo y estoy pensando en la gente que está mirando la nota también y digo, a ver, puede ser algo así como dolor de cuerpo, fiebre, falta de olfato, como para decir, ¿uno de estos síntomas seguro pertenece al coronavirus? Sí, realmente es importante que nosotros le transmitamos a la población cuáles son los síntomas, porque son síntomas normales que podemos tener siempre y que por lo general no le damos importancia o lo pasamos así de largo. Arrancó con un dolor de cabeza, con un poquito de chuchitos de frío y digamos, y un malestar así muy leve como si fuera una pequeña gripecita. Y eso se fue acrecentando a medida que fueron pasando las horas. De una febrícula pasó a ser fiebre, se intensifica después con dolores musculares, dolores articulares, pérdida del olfato, del gusto, con la imposibilidad de deglutir en mi caso, que yo la verdad que al no tener gusto y olfato tampoco tenía la necesidad de alimentarme y me exigía para alimentarme, eso me generaba dolor de estómago y bueno, y así los analgésicos me reventaban de estómago. Así que bueno, fue toda una serie de cosas que hicieron que esos días fueran bastante complejos y complicados. Pero es importante que ante cualquier síntoma que nosotros identifiquemos, que fuera chuchos de frío, dolor de cabeza, no los dejemos pasar, los vayamos teniendo y estudiando. Digamos, bueno, tengo chuchos de frío, vemos si se me pasa, me meto adentro, me mido la temperatura, me lo miro constantemente, veo si esto evoluciona, si realmente tengo temperatura, bueno, entonces ya ahí tenemos un síntoma de alerta para poder decir tengo alguna sintomatología compatible con COVID y me tengo que quedar adentro. Y ahí ver cómo avanza el tema, llamar el 0800, hacer que vengan a hisoparlos y realmente es fundamental para evitar la propagación masiva del virus. Sin duda que es así. Más allá del hisopado, ¿usted ha sido medicada a partir de saber este positivo? Mirá, la medicación que existe hoy es ibuprofeno. Cada cuatro horas estoy tomando para bajar la fiebre. Ahora me consiguió, en un monólogo, unas ampollas de ibuprofeno inhalado para hacer unas nebulizaciones que es un tratamiento compasivo que te alivia muchísimo los síntomas. Entiendo que no está siendo utilizado acá en la provincia de Santa Fe, sí en Cava y en Córdoba, pero realmente dicen que es, por lo menos que es una Ferrari. Está bien. Anoche, horas después que conocemos la información acerca de su estado de salud o de su positivo, también se conoció que el diputado Galdiano es positivo de coronavirus. Hemos leído por allí que algunos colegas suyos se han aislado. ¿Qué sabe de la situación en la legislatura? Sí, nosotros el día viernes dimos conocimiento a todos los legisladores con los cuales yo había mantenido contacto, incluso con el diputado Galdiano, con quien viajé en mi auto hacia la ciudad de Santa Fe, para decirles que estaba ante esta situación. Y luego, inmediatamente, en el día de ayer, les dimos el resultado, pero independientemente de eso, el diputado Galdiano ya se había esopado, porque al viajar en el auto conmigo se lo consideraba un vínculo estrecho por la cantidad de horas que uno permaneció en el auto, en un habitáculo cerrado. Así que, bueno, realmente dio positivo también su resultado. Del resto de los legisladores, gracias a Dios, ninguno ha presentado a la fecha sintomatología compatible. Bien. Diputada, yo le agradezco el tiempo que nos ha dispensado aquí para Buen Santa Fe y lógicamente le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Muchísimas gracias a ustedes y por informar para que la población tenga en cuenta cuáles son estos primeros síntomas que hay que tener muy, muy, muy en cuenta y estar muy atentos para poder autoaislarse. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.